Buenos días, muchas gracias por asistir a esta presentación de un nuevo curso sobre el mundo del cine. Esta ocasión, interpretación ante la cámara, cursos que se han venido realizando anteriormente y partidos por Benito Alavar, que desde su hora hemos nacido evidentemente y la vida y luz dentro del séptimo arte. En esta ocasión, volvemos a hacer cursos del mundo del cine, de interpretación, van a ser seis talleres que se van a impartir más de un corto, que sea el resultado de esos talleres que se van a realizar en este curso, decíamos seis talleres de ocho horas cada uno, que se van a impartir en los fines de semana. El primer taller trata sobre la interpretación ante la cámara, la proporción y la construcción del personaje, que ese será el 19 y 20 de noviembre. El segundo taller, el ensayo y la puesta en escena, que será el 13 y 14 de diciembre. El tercer taller será el 24 y 25 de enero y versará sobre la puesta en escena, con la entedicha. El 14 y 15 de enero será el proyecto final, los personajes de Ori y el guión. El quinto será los días 27 y 28 de marzo, ensayos y cuentas en escenas. Y el sexto, que van a lograr los días 8, 9 y 10 de mayo, pues será el proyecto final, el cortometraje, como hacíamos anteriormente, que se realizará en base a los talleres anteriores, que lo que hace es ver la perspectiva tanto de la creación del personaje por parte del actor o actriz, en este caso, y la perspectiva del director que elige en este caso al cortometraje, que va a ser el producto de estos talleres. Bueno, en general, mucha gente decía también, igual que en algún taller y algún curso que se realice aquí, que si hay que tener experiencia previa, evidentemente no, los cursos están abiertos para todo el mundo, para todo el que tenga esa inquietud, no solamente de actuar, no solamente de dirigir, sino también de conocer muchas más profundamente, de forma mucho más cercana a lo que es una preparación de una película o un corto en este caso, todo lo que rodea, todo el trabajo que lleva, todo lo que se necesita para que eso sea una realidad, pues cualquier persona que tenga esa inquietud está invitada, está dentro de ese público objetivo para participar en estos talleres. Inmediatamente de eso, me consta, y sé que hay mucha gente en Mazatrán que participa, por ejemplo, en supervivencia fímica, que participa en cortos, que está muy metida en temas de actuación, de producción, de dirección, de todos estos talleres, tanto de incluso teatro y de cine de corto, yo creo que esto sí que es una apuesta clara y decidida, pero porque también es verdad que la demanda sigue siendo muy alta en estos talleres, de hecho, si os fijáis, cuando estamos en noviembre, teníamos en mayo, son prácticamente sitios de curso, que estamos dando a mazarrón en una temática, que siempre tiene ese tour de mágica que te aporta el séptimo arte, que te aporta el cine, y en esta ocasión, es para poder llevar el corto, yo creo que es un curso muy completo, muy bien preparado, muy bien preparado por dentro, y creo que todo el mundo va a participar en este, va a ser de los que más va a disfrutar, seguro. Para que nos doy un poco más, tanto los talleres, como el trabajo final, que es el cortometraje, pues tenéis todos los nuevos de abajo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenos días, yo antes que nada no me gustó que me conoces, ustedes saben que no soy pelotillero, pero la verdad, hay que agradecer al Ayuntamiento de Mazarrón la apuesta que hace por la cultura, por la educación de la cultura, que es toda la ventaja. Porque, como decía, puede caber García Montero, decía antes, está claro que la calefacción es fantástica, los cubitos de hielo, el agua caliente, pero cuando se te pone un amigo, o te enamoras, todo eso para que te vale la calefacción, los cubitos de hielo, o la nevera, ¿no? Para eso te vale la cultura y lo que es el arte, ¿no? Y la apuesta del Ayuntamiento de Mazarrón, pues que vaya, ya se enseñaría ya la cuarta o la cuarta vez que hacemos los talleres, con los resultados, efectos claramente buenos, y a mí me llena de alegría, porque claro es que la imagen, la picota de las historias de las imágenes, estamos, creo que debemos pasar como el 80-90% de las historias de las imágenes, ¿no? Y sin embargo, no hay una apuesta clara por la educación de cómo ver el cine, el vídeo, el videoclipo, en realidad, todos los mismos, pero, ¿no? Y entonces, claro, pues se agradece mucho que el Ayuntamiento de Mazarrón haga esa apuesta por esa educación. Me llena también mucha alegría el que sean, la afluencia de los talleres son muy grandes siempre, y pues mucho entusiasmo, y luego sobre todo ver ya que hay gente, sobre todo la gente es gente joven, que ya han empezado a hacer sus cortos, me imagino que ahora debería haber existido los talleres antes, los que ya están andando por su hijo, lo cual es muy buena. Bueno, y luego debería haber más conectado con él, ¿qué consisten los talleres? Pues vamos a hacer, vamos a trabajar sobre todo, así como hicimos otros, que trabajábamos más todo lo que es la parte global de una película, ¿no? Una película que es lo mismo que sea largo, corto, es lo mismo que es el mismo, y esta vez vamos a trabajar más lo que es la parte de interpretaciones y de actores. ¿En qué va a consistir? Pues en ver cómo se construyen los personajes, en ver cómo hablar, cómo trabajar, porque la interpretación es más o menos lo mismo para el cine y para el teatro, solo que para el teatro tienes los espectadores y en el cine tienes que trabajar para una cámara, una cámara que es una superficie plana y que a veces te detina más la cabeza, la mano o el corto entero, por eso requiere una técnica que es más o menos lo que vamos a hablar. Más después, trabajar mucho con la escucha de los personajes, la construcción sobre todo, para acabar haciendo lo que es el corto de clase, que es la parte más divertida claramente y la que nos llena todo de satisfacción cuando lo hacen. Y bueno, no sé qué más contaros. ¿Alguna pregunta? No hace falta experiencia previa, no hace falta nada. Hay gente que empezaba a apostar en otros talleres anteriores porque jamás había puesto, no solamente delante de una cámara, sino ni siquiera se había puesto algún texto para decirlo en voz alta. Es algo que te vale, no solamente para aprender de cine y todo eso, también te vale bastante para la vida. Para pasar expresamente y todo esto. Hay que entender el mundo que vemos, que aquí existo casi toda otra vez además. Pregúntame a usted. ¿Y Cristiano es aquí, en Casa Consectoriales? En Casa Consectoriales, también en el teléfono que viene en el recorrer, en la 3, 6, 5, 9, 0, 8, 1, 2, 0, 9, de 10 a 2 y de 5, 8. ¡Suscríbete al canal!